Al coger la curva de la calle donde vive Guido Palmieri, el auto patina bruscamente en un charquito y hace un rudo viraje. Salgo despedido del asiento y me siento elevado a gran altura en el espacio. Apenas si tengo tiempo para agarrarme a los hierros de un balcón y de saltar por encima de ellos. Así es como entro en la casa de Guido Palmieri. El balcón corresponde al cuarto de trabajo del novelista. Al fondo se ve una mesa llena de libros, de papeles y de moscas. A un lado un lecho turco con muelles y freno las cuatro patas. En un rincón se alza la estatua de Guido. Se imaginó la primera novela. No, llamé al gondolero y le pedí lumbre para el cigarro. Tres meses después comencé mi primer libro de versos titulado... No, repito, repito. No, llamé al gondolero y le pedí lumbre para el cigarro. Tres meses más tarde comencé mi primer libro de versos titulado ¿Tienes lumbre, gondolero? Como del libro se vendieron siete ejemplares en quince días, me dediqué a escribir novelas que se leen más. ¿Cuánto dinero le han producido sus libros? 400.000 liras y un xilofón. Pues es una ganancia pingüe. ¿Pingüina? Yo soy de los escritores que más dinero ganan. Solo de la venta de bastones me produjo el año pasado un millón. ¿De liras? Hablo en serio. ¿Y de señoras qué? Palmieri pone los ojos en blanco. Oh, suspira. Ellas son el único perfume en que se desvanecen mis sueños de poeta. Me las quito de encima a patada limpia. Ido queda con la mirada perdida. Le ayudo a buscarla y le hago una última pregunta. ¿Usa usted bufanda? Palmieri duda. Va a hablar pero vuelve a dudar. Se dice por fin. Pues la verdad que no sé qué decirle. Le apremio. Le excito. Vamos, yo le ruego que me conteste. Dígame si usa bufanda. Hay un silencio. ¿Dudo en responderle? Dice Guido porque yo no sé si debo exteriorizar en la prensa ciertas cosas de tanta delicadeza. Por Dios, los hombres famosos se deben al público y créame que... Palmieri se retorce los dedos con desesperación. No puedo, no puedo contestarle, gime. Unas lágrimas resbalan por su rostro, macerado por el trabajo y... Se imaginó la primera novela. No, llamé al gondolero y le pedí lumbre para el cigarro. Tres meses más tarde comencé mi primer libro de versos titulado ¿Tienes lumbre, gondolero? Como del libro se vendieron siete ejemplares en quince días, me dediqué a escribir novelas que se leen más. ¿Cuánto dinero le han producido sus libros? Cuatrocientas mil liras y un xilofón. Pues es una ganancia pingüe. ¿Pingüina? Yo soy de los escritores que más dinero ganan. Solo de la venta de bastones me produjo el año pasado un millón. ¿De liras? Hablo en serio. ¿Y de señoras qué? Palmieri pone los ojos en blanco. Oh, suspira. Ellas son el único perfume en que se desvanecen mis sueños de poeta. Me las quito de encima a patada limpia. Guido queda con la mirada perdida. Le ayudo a buscarla y le hago una última pregunta. ¿Usa usted bufanda? Palmieri duda. Va a hablar pero vuelve a dudar. Se dice por fin. Pues la verdad que no sé qué decirle. Le apremio, le excito. Vamos, yo le ruego que me conteste. Dígame si usa bufanda. Hay un silencio. Dudo en responderle, dice Guido, porque yo no sé si debo exteriorizar en la prensa ciertas cosas de tanta delicadeza. ¡Por Dios! Los hombres famosos se deben al público y créame que... Palmieri se retorce los dedos con desesperación. No puedo, no puedo contestarle, gime. Unas lágrimas resbalan por su rostro, macerado por el trabajo y los insomnios. En fin, murmura. Uso bufanda los lunes. No tengo nada más que preguntar y me despido de Palmieri con un familiar puntapié en la espinilla.